Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de cómo Juan Osorio presume el buen paso de su producción llamada ¿Qué le pasa a mi familia? que concluye este domingo 11 de julio. ¡Comenzamos! Pero primero los invito a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita para que le sigan llegando mis videos y si este video les agrada, me regalen un me gusta. ¡Ahora sí, comenzamos! El próximo domingo 11 de julio, en punto de las 8.30 horas, a través del canal de las estrellas, llega a su fin el melodrama de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia? Producción a cargo de Juan Osorio, quien en entrevista con el informador adelanta que el público puede esperar grandes sorpresas con respecto a las historias de sus personajes centrales. La telenovela es uno de los contenidos más vistos de la televisión abierta, alcanzando casi 4 millones de espectadores. Estamos ya en la recta final, contentos con los números y los resultados, sobre todo en una etapa tan difícil como lo ha sido esta pandemia. Realizando los protocolos para el cuidado de todos los actores, producción y técnicos, no fue nada fácil. Fue un gran reto, pero gracias a Dios las grabaciones se terminan, y esperemos que así termine la telenovela al aire también con un gran impacto. Juan expresa que durante el transcurso de las grabaciones, constantemente había que estar cambiando los planes de trabajo, precisamente por la pandemia. Había que hacer las observaciones de cualquier síntoma, de cualquier persona, y que el doctor inmediatamente hiciera la prueba. Eso nos llevó a cambiar estrategias en el sentido de logística. Además, había que tener cuidado en las escenas donde había un gran grupo de actores para evitar contagios. Las locaciones, los viajes a Guanajuato, hospedar a todos de una manera diferente, la alimentación tuvo mucho que ver. No queríamos permitirnos que una infección intestinal abriera otra posibilidad. Sin embargo, afortunadamente, hemos llegado al final. Con respecto a lo que puede esperar el público para los últimos episodios, adelante el productor que se viene algo muy fuerte con Doña Luz, pues está enferma de cáncer. ¿Qué va a pasar con ella? Es una sorpresa. El desenlace es muy fuerte. Tenemos un impacto con Regina y Patricio, pues tienen un embarazo. Gabriela Platas y Lisette Morelos van a tener un enfrentamiento. Y algo que me tiene bien contento porque damos un mensaje bien bonito es en la pareja juvenil de Danca y Emilio Osorio, donde tienen su primera vez de contacto, de descubrir la parte del sexo, que se maneja de tal manera que vamos a dar un mensaje positivo del respeto, sobre todo con un gran tacto para tocar estos temas tan difíciles. Luego de pasar meses complicados tras sobrepasar la enfermedad por COVID-19, Juan no solo termina un proyecto exitoso como esta telenovela, sino que además le abre las puertas al amor. Confiesa estar muy enamorado de Eva Daniela, quien también se incorpora al melodrama con una participación especial, haciendo un triángulo amoroso entre Emilio Osorio y Danca. Es una actuación especial que le pedí que me hiciera y es padre, porque de repente intenta interponerse entre Sol y Lalo, que es muy difícil cuando dos seres tienen la seguridad y certeza del respetarse y quererse. Pero es interesante cómo interviene y luego, pues obviamente, no logra su objetivo. Tras la experiencia de verse entre la vida y la muerte, Juan agradece haber encontrado el amor en Eva Daniela. Esta novela me regala la oportunidad de volverme a enamorar, de poder conocer a una persona linda y hermosa como lo es Eva Daniela, una niña que de verdad tiene la madurez de una mujer a pesar de su edad, que obviamente yo sabía que iba a ser muy criticado en ese aspecto. Pero como yo digo, ¿y qué tiene que el corazón se enamore y que la persona se deje apapachar? Yo estoy muy contento y muy agradecido con la vida y con Dios, y no tengo más que tratar de ser un buen ser humano. Expresa que no tiene por qué esconderse. No soy un agente que acostumbra a decir mentiras. Cuando me equivoco y cometo los errores, asumo la responsabilidad. Pero también me gusta decir las cosas que me llenan de vida, como lo es estar enamorado. Juan se tomará un descanso después de esta telenovela para pensar en embarcarse en otro proyecto. Destaca que le gusta mucho seguir la línea familiar como lo ha hecho hasta ahora. Y no cabe duda que qué le pasa a mi familia ha sido el gran éxito que ha tenido en los últimos tiempos Televisa. Y bien, amigos, aquí les dejo la información. Les agradezco muchísimo su atención. Hasta la próxima. Bye.